La plaza de la Revolución de Bayamo vibró esta mañana cuando decenas de bayamenses recordaron el aniversario 144 de la caída en combate de uno de sus hijos más ilustres. El padre de todos los cubanos, Carlos Manuel de Céspedes, fue honrado por las actuales generaciones que recuerdan al abogado iniciador de las luchas por la independencia de Cuba. En nombre del pueblo de Granma, el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, y el primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández, colocaron una ofrenda floral a Céspedes y la habitual ceremonia de las banderas trajo a la memoria al revolucionario que renunció a todas sus riquezas para entregarse a la causa libertaria del pueblo. Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión de Historiadores en Granma, habló a los presentes sobre la trayectoria fecunda y heroica del independentista bayamés que trascendió su tiempo. Céspedes no aparece improvisadamente en el escenario de la ruptura de 1868, sino que es más bien la culminación de un largo periodo de incubación revolucionaria. No son aparecidos, sino que forman parte de una generación que fueron construyendo y construyéndose la patria que nacía de su esfuerzo, de su inteligencia y de su sentido patriótico y nacionalista. Al cierre de la conmemoración, el héroe de la República de Cuba, quien fuera el primer campesino en unirse al ejército rebelde, compartió con los presentes pasajes de los caminos de la revolución desde sus inicios hasta hoy. Porque Céspedes no solo liberó los esclavos, liberó las ideas de nuestros jóvenes. Céspedes nos enseñó que podíamos luchar contra toda opresión. Guillermo García sostuvo un encuentro con estudiantes y trabajadores de disímiles sectores en Pilón, municipio por donde fue electo candidato a diputado al Parlamento cubano. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.